Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Tradicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Tradicionera En mi vida fuiste pasadera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaetón Y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí No es tan fácil No es tan fácil y es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer No Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Tradicionera En mi vida fuiste pasadera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, 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 oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto No te acerques así Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasadera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Gracias.